Saluda. Marileida, que cante la canción que mejor que antes es el sacocho abrieto, ¿está bien? Lo zumbamos de ñapita. Canta brutal, mi amor. Gracias. Qué bueno verte aquí, de verdad. No te voy a hacer tiempo. No sé si es mi culpa o si es el destino, ¿qué le dirá mi mamá a mis amigos? Sé que estaré bien pues llegué al paraíso, pero no sé cómo haré. Para decirles que ya estoy en paz, que aunque tuve miedo ya no temo más. Creo que mi camino llegó a su final, sin pensar en mí, ay, yo voy a estar. Las que queden, por favor, un ansella sin su voz, juntos somos más. En el paraíso contra el alivio. Muchas como yo ya se encuentran conmigo. Sé que estaré bien pues encontré el camino, pero no sé cómo haré. Para decirles que ya estoy en paz, que aunque tuve miedo ya no temo más. Que aunque mi camino llegó a su final, sin pensar en mí, ay, yo voy a estar. Las que queden, por favor, un ansella sin su voz, juntos somos más. Por favor, un ansella sin su voz, juntos somos más. Quiero decirles que ya estoy en paz, que aunque tuve miedo ya no temo más. Quiero decirles que ya estoy en paz, que aunque mi camino llegó a su final, sin pensar en mí, ay, yo voy a estar. Las que queden, por favor, un ansella sin su voz, juntos somos más. Para mí las que queden, por favor, un ansella sin su voz, juntos somos más. Para mí las que queden, por favor, un ansella sin su voz. Por las que no están. Ahora, ya la cantaste, explícame. Mira, nosotros estamos viviendo momentos bien difíciles como país y en el mundo. Y por las que no están, nació a raíz de ese sentimiento, yo creo que de empatía y solidaridad con el pueblo, que nos sentimos tristes, nos sentimos, ¿verdad?, con inseguridad. Y también esta ocasión surgió para brindar apoyo a estas familias que han perdido un ser querido y más en circunstancias tan difíciles como hemos venido viendo, lamentablemente, en estos pasados meses. Muy bien. ¿Dónde te podemos conseguir? Me pueden conseguir en todas las redes sociales. Estoy en Instagram y en Twitter como Marileida Music. En Facebook y en YouTube pueden encontrar todas mis cositas bajo el nombre Marileida y toda mi música, incluyendo por las que no están. Y mi nuevo disco, Desafiando la Gravedad, disponible en todas las plataformas digitales. Entonces, el aplauso para Marileida. Gracias, Marileida, por estar con nosotros. Gracias a ti. Eso. Espectacular. Y ahora, mira quién está ahí. Grenda Rivera. Grenda, bienvenida a Puerto Rico. Gana. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Felicidades a ti y a todo el público que sintoniza a esta hora. Yo te pregunto, ¿tú vas a parrendear de forma virtual? De forma virtual, sí. De lejito, tú sabes. De lejito, de lejito. Ahora, Grenda, hice una compra brutal, pero tienen que ir virtual en casa. Así que, Grenda. Qué conveniente, qué conveniente. Grenda, cuéntame qué va a estar pasando ahora en Telemundo, ya me invito. Bueno, pues, luego de tu programa, viene el especial del Banco Popular. Y luego, a las 9 de la noche, tenemos un especial de Telenoticias Navidad bajo clausura. Pero, ¿sabes qué? Mira, vamos a animarnos, vamos a educarnos, vamos a orientarnos durante esta hora sobre las cosas que podemos hacer, ¿verdad? No enfocarnos en las limitaciones de la nueva orden ejecutiva que comienza mañana. Claro. 7 de diciembre y se extiende hasta el 7 de enero, sino, bueno, aclarar dudas. Y también buscar opciones, somos muy creativos de cómo podemos disfrutar esta Navidad, aunque estemos bajo clausura. Dame un adelantito de lo que vamos a estar esperando, ya me invito a la noche. Hay de todo, hay muchísimas entrevistas, desde salubristas, economistas, expertos, pero también recomendaciones de cuál es la mejor plataforma para hacer esa parranda virtual. Excelente. Así que hay un poquito de todo. Así que ya me invito. Ahora, si quieres, también podemos hacer consejos de cómo picar ese lechón. Ese es buena. ¿Te gusta? Me gusta, me gusta. A las 9. Mira, Grenda, pues un millón de gracias por estar con nosotros. A ti, siempre. Encantada de verte, mucho éxito. Así que a las 9 ya me invito. Este bloque de Telemundo hoy, Domingo, está... Poderosísimo. Imparable. Gracias, Grenda, gracias por estar con nosotros. A ti, J.D. Bendiciones, feliz Navidad. Muy bien. Y ahora yo tengo, señoras y señores, la chancleta por la planta eléctrica, J.D. Una planta invertida espectacular de nuestros amigos de AnyPartPR.com. Entra ahora y consíguela al mejor precio y te la llevan a tu casa, AnyPartPR.com. Para más información, te la llevan a tu casa, AnyPartPR.com. AnyPartPR.com. Búscala en Google. Bueno, tengo por ahí Yolanda. Buenas noches, Yolanda. Hola. Yolanda, ¿de qué pueblo viene usted? Carolina. Yolanda, dos oportunidades con la chancleta por la planta para que te la lleves hoy en Navidad. Coge la primera chancleta, Yolanda. Buena suerte. Vamos arriba, Yolanda. Ahí está Yolanda. Viene Yolanda. Vamos, Yolanda. ¡Ay! ¡Ay! Hoy está cerquita, hoy está cerquita. ¡Cacho! Viene la segunda, Yolanda, viene. Ahora ahí, Alex, ahora ahí. Ahora ahí. Ya me dio, ya me dio. ¡Ay! Yolanda, gracias por haber participado. Y ahí tengo a Betty. Betty. Aquí. Betty. Betty lo está haciendo súper bien. Está haciendo de show. Me encanta. Gracias. Gracias. ¿Cómo te vaya? ¿Te gusta? ¿Te gusta ser modelo? Es divino, me encanta, quiero regresar. Gracias, Betty. Voy con Arelis. Arelis, buenas noches. Buenas noches. Arelis, ¿y usted de qué pueblo lo visita? De Manatí. Y usted trabaja, estudia, no está haciendo nada. Ama de casa. Ama de casa, muy bien. Arelis, la planta eléctrica, 2000 watts. Dos oportunidades, buena suerte. Vamos arriba. Vamos, Arelis. Ay, cortita. Próxima. Ahí va, Arelis. Ahí va. Yo creo que sí. Yo creo que sí. La planta. Ay. Hoy nos estamos acercando. Yo creo que hoy, por ahí viene Bárbara. Y yo creo que, yo creo que hoy, esto está más cerquita que nunca. Yo creo que hoy sí que sí, Jadis. Yo creo que se va. A la planta denisparpr.com. Vamos a ver. Buenas noches, Bárbara. Buenas noches. ¿De qué pueblo nos visitas? De Carolina. De Carolina. Bárbara, si te llevas esta planta a tu casa, ¿sería bueno? Claro que sí. Muy bien. ¿Te la vas a llevar? Eso es así. Muy bien. Bárbara, dos oportunidades, mi amor. Buena suerte. Gracias. Viene, Bárbara, viene. ¡Ay! Le dio el camarón a todo el mundo ahí. Dale, Bárbara. Otra oportunidad, viene. Le dieron al camarón a todo. ¿Quién está allá? Iván, Iván, Iván. Ok, gracias, mi amiga. Me queda por ahí un caballero y una chica. Viene por ahí José. José. Llévate la planta, que se lleven esta planta hoy. Pendiente en su casa, a ver si usted tiene la oportunidad. Pendiente para que venga a jugar con nosotros. Vamos a ver. Ah, Evelyn. Evelyn. Evelyn, ¿cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted, de qué pueblo nos visita? De Bayamón. De Bayamón. ¿Y usted está trabajando en este momento o no está haciendo...? No. ¿No? Ama de casa. Ama de casa, muy bien. Pero, Evelyn, si se lleva la planta, sería bueno para la casa tener una plantita bien importante. Se va a la luz de cada rato. Es buenísimo. Claro que sí. Evelyn, dos oportunidades. Buenas oportunidades. Buena suerte. Vamos al mambo. Viene por la planta. Vamos arriba. ¡Vamos, Bayamón! ¡Viene! Se prepara. Vamos a ver. ¡Ay! Otra más, otra más. Viene. Ahí va. Ahí va. ¡Vamos, Bayamón! ¡Viene! Ahí va. Ahí va. ¡Ay! ¡Ay, por poco se la llevan! Me queda uno. Juan, viene. Vamos arriba. Juan. Póngame ahí, Juan. Juan. Ahí viene Juan. Juan. Yo creo que ya... Oye, hoy estamos como más cerca que nunca. Juan, buenas noches. Vamos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos al mambo rápido. Juan, tiene dos oportunidades. Tíralas a mi amigo. Dos oportunidades. Viene. ¡Ay! Juan, Juan, no la tires todavía. Espérate, espérame. Espérame, Juan. Juan, escúchame. Cuádrala bien. Tú eres el último participante de la chancleta hoy. Llévate la planta que quiero llevártela yo mismo allá atrás. Yo la monto en el carrito mío y te la llevo. Bueno. Juan, a la una. A las dos. Y a las... Tres. Ahí, 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 ahí. ¡Qué rayos! No pudo ser. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Vengo ya, ya. Vengo rapidito. Vengo ya. Entonces sigue, ya regresamos. Esa Navidad es diferente. Vengo ya. Vengo ya. Vengo ya. Vengo aquí con John Michael y la familia. Y el carrito atrás es pequeño comerciante. Vengo ya. Vengo ya.